Esta es la celebración del primer aniversario de la G. Bellavista. Se han tomado la calle Constitución, la calle Gardignac, con distintos emprendedores, con gastronomía, muestras de artesanía, muestras también culturales. Totalmente sorprendida, pero entretenida y fue una grata sorpresa. Pareció bastante buena porque hay varios artistas, hay cosas bien novedosas. Hemos recorrido gran parte de las calles y nos queda todavía por continuar. Está bastante, digamos, diverso, hay mucha gente y queremos invitarlos a todos y agradecer también la presencia de todas las personas que nos han venido a acompañar.